¡Gracias! Yo voy al estadio con una bandera y ganas de alentar La gente me mira como a un delincuente No se dan cuenta que en mi vida hay nada más Cerveza de noche, cerveza de día Yo soy mejor haga, soy de nacional En la popular, cantamos con alegría Cantamos todos sin parar, por la tierra Esta hinchada no puede parar En la hinchada, la de nacional En la buena y la mala, mucho mal La hinchada nunca se va a abandonar He devolverado, yo voy al estadio con una bandera y ganas de alentar La gente me mira como a un delincuente No se dan cuenta que en mi vida hay nada más Cerveza de noche, cerveza de día Yo soy mejor haga, soy de nacional En la popular, cantamos con alegría Cantamos todos sin parar, por la tierra Esta hinchada, cantamos con alegría Esta hinchada no puede parar De la hinchada, cantamos con alegría Esta 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 hinchada, cantamos con alegría Gracias por ver el video.